Como gotas de sangre cayendo Así era el sudor en su piel La agonía expresaba sabiendo El precio de ese amor puro y fiel Grandes gotas de sangre cayendo Con sudor bajando por su sien Las primeras de muchas fluyendo Resistiendo el castigo también No renunció Venció por amor Cumplió su misión No renunció El precio pagó Por tu salvación No renunció Venció por amor Cumplió su misión No renunció El precio pagó Por tu salvación Por tu salvación Por mi salvación Por tu salvación Por mi salvación No renunció Como un mil criminal fue tratado Más con todo su boca Lo abrió En medio del quebranto humillado Azotado y golpeado Cayó Muchos de los que había sanado Estuvieron en contra del quebranto humillado Estuvieron en contra de él Al final Él fue crucificado Para dar vida eterna al que cree No renunció No renunció Venció por amor Cumplió su misión No renunció El precio pagó Por tu salvación No renunció Venció por amor Cumplió su misión Cumplió su misión No renunció El precio pagó Por tu salvación Por tu salvación Por mi salvación Por mi salvación No renunció No renunció No renunció No renunció No renunció No renunció Sin Gracias por ver el video.